¿Cómo decimos no le deseo eso a nadie en inglés? No deseo eso. I wouldn't wish that a nadie, on anyone. I wouldn't wish that on anyone. I wouldn't wish that on anyone. O también, I wouldn't wish that on anybody. No le deseo eso ni a mi peor enemigo. I wouldn't wish that on my worst enemy. I wouldn't wish that on my worst enemy. Y si queremos decir, te deseo lo mejor. I wish you the best. I wish you the best. I wouldn't wish that on anybody. I wouldn't wish that on my worst enemy for even a day. Ahora pasemos a los extras en este video. Aprenderemos a expresar pariente en inglés. Vivo con unos parientes. I live with some relatives. I live with some relatives. No me llevo bien con mis parientes. I don't get along with my relatives. I don't get along with my relatives. Mi tía es una pariente cercana que siempre se ha preocupado por mí. Mi tía es una pariente cercana que siempre se ha estado allí para mí. Mi tía es una pariente cercana que siempre se ha estado allí para mí. Él es un pariente lejano. He's a distant relative. He's a distant relative. Si por ejemplo quieren decir, Él es un primo lejano. Pero considero es mejor añadir of mine al final para ser preciso de que estoy hablando de un pariente mío. Él es un primo lejano mío. He's a distant cousin of mine. ¿Él es tu pariente? ¿Es he your relative? ¿Aún cuando esto es correcto en esta pregunta, la mayoría va a decir literalmente ¿Ustedes están relacionados? ¿Están relacionados? Él no es mi pariente. We're not related. We're not related. Algo que deben recordar. Nunca traduzcan pariente por parent. Son falsos amigos. Parent significa solamente padre. Esa palabra que usamos para referirnos tanto a una madre como a un padre. Cuando uno se refiere específicamente a un padre, se dice father. Como padre, se supone que debes proteger a tu hijo. Aquí no solo me estoy refiriendo al padre, sino también a una madre. As a parent, you're supposed to protect your child. As a parent, you're supposed to protect your child. Aún vivo con mis padres. I still live with my parents. I still live with my parents. La pucha es en particular. Sinf wrestle eniento. La pucha es una Matta, La pucha es una madre.